La Universidad del BioBio está desarrollando un nuevo modelo de vinculación con el medio, con énfasis en la bidireccionalidad. ¿Y qué entendemos por bidireccionalidad? La vinculación bidireccional implica crear espacios abiertos y permeables para la construcción compartida de conocimientos. La vinculación bidireccional tiene tres características. Genera conocimiento compartido que resulta en propuestas de transformación y desarrollo, de mutuo beneficio para actores internos y externos. Vincula a la docencia e investigación. ¿Cómo nos vinculamos? Académicos, funcionarios y estudiantes nos vinculamos con instituciones públicas, organizaciones civiles y empresas, a través de actividades de pregrado, postgrado, investigación, desarrollo e innovación, porque la UVB está comprometida con el desarrollo de la región y del país.